Generalmente, los animadores de televisión son muy cuidadosos de exponer sus opiniones, por ejemplo, políticas. Yo quiero saber, esta noche vamos a hacer un cambio, yo quiero saber si ustedes se consideran conservadores o liberales. Diana. Ay, es una pregunta que es difícil, nunca he sabido contestarla, yo creo que tengo mucho de conservadora y mucho de libre. Diana, ¿conservadora? Algunas cosas tengo. ¿Qué tenéis de conservadora? ¿Tú encontrás que no? ¿Tú Martín? Yo encuentro, o sea, por favor, ponte de pie. ¿Ustedes encuentran esto conservador? Sí. Yo, yo iría a Melorio, sí. Gracias. Oye, este público es extraordinario, me lo llevo a ver, tío. Vámonos metiendo al área chica, ¿en qué eres conservadora? Ay, mira, yo creo que fui criada en un ambiente muy, muy conservador por parte de mi mamá y muy, muy liberal por parte de mi papá. Y creo que tengo un poco de las dos cosas. O sea, efectivamente, con el tema de la ropa y eso, yo no tengo mucho, no tengo rollos. Qué bueno. Con el tema de mostrar un poco el cuerpo en estas fotos de las revistas que tanto me preguntan, ¿por qué sin, con poquita ropa? Bueno, porque encuentro que es una foto artística, bonita. Qué bueno. Mi lado conservador no va por ahí. Muy bueno. Pero sí soy muy conservadora para criar a mis hijos, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Ya. ¿Estarías tú de acuerdo con esta discusión que hay en nuestro país sobre el matrimonio igualitario? Por supuesto que sí. ¿Sí? Matrimonio para todos. Por supuesto que sí. O sea, es que hoy día lo que es muy peligroso de esa discusión es por qué algunos tenemos que arrogarnos el derecho de vivir el amor como solo nosotros queremos y el resto no puede. O sea, porque son dos hombres o dos mujeres que se aman, tienen exactamente el mismo derecho a construir una familia, a casarse, a tener hijos también. Las parejas homosexuales que se casan, ¿tendrían derecho para ti a adoptar hijos? Absolutamente. Ah, absolutamente. Sí, claro que sí. Mira. Hoy día en el mundo que uno ve que hay tantos niños que tienen la posibilidad de vivir en una familia que los quiere y si esa familia es conformada por dos hombres, por dos mujeres o por un hombre y una mujer, para mí es indistinto. Yo creo que hay, yo tengo muchos amigos homosexuales que tienen pareja estable y que están capacitados para dar amor y para querer un hijo tal como lo hago yo en mi casa, como lo hace Martín en su casa, como probablemente lo vas a hacer tú. Así que yo creo que absolutamente sí. Muy bien, me gusta, me gusta. Martín. Eduardo. Si se aprueba la ley, ¿te casarías con...? Ah, no, no, perdón. Me confundí, me confundí. ¿Tú te vas a hacer más conservador o más liberal? Yo tengo una historia muy parecida a la de Diana también. ¿Son hermanos? Prácticamente, sí. Capaz, Martín. Pero yo me iba poniendo más liberal con los años. Sí, sí, yo también. Y vengo de una familia de una madre conservadora y un papá más liberal. Es una combinación, un equilibrio que a mí me hizo muy bien. Y siempre muy respetuosa la diferencia, me gusta mucho la diferencia. Mientras más diferente sea toda la gente, mejor. Hay una discusión hoy en día, un proyecto de ley, que busca bajarle el sueldo a los parlamentarios. ¿Estarías de acuerdo con que se le bajara el sueldo a los parlamentarios? O sea, a los parlamentarios y a los animadores. ¿Qué? A ver, entremos en tierra... A los animadores del cable. Ah, entremos en tierra derecha. Porque, claro, los parlamentarios, porque son fondos de todos los chilenos. No, y claramente los sueldos de los parlamentarios, comparados con otros países desarrollados, aquí son tremendamente altos. Pero a mí, más que el sueldo, me molesta los parlamentarios flojos. Y creo que ese... ¿Como cuál, por ejemplo? No, más que nombre. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Es que darte más que nombre tiene que ver, por ejemplo, con la asistencia, tiene que ver con... O sea, para mí es como el parlamentario que dice que no puede estar, ¿no es cierto?, en una audiencia en el Congreso porque está en terreno, quiere decir que no organizó su agenda, y de repente tú dices que el nivel de ausencia es tremendo, y por lo tanto no se puede sacar leyes adelante. Y sin embargo, como tiene el puesto asegurado, por una X cantidad de años, no se hace cargo de lo que corresponde. Y muchas veces volvemos a votar por los mismos, que eso es lo peor de todos. Entonces yo creo que tiene que ver con una rebaja del sueldo, pero además también con una subida en la responsabilidad. Y creo que ese sería el equilibrio perfecto. Sí, tú también te acuerdo. Porque además, a todos nosotros, cuando nos vamos a trabajar, nos descuentan el día. Y los parlamentarios, con mayor razón, les deberían descontar el día que no van a trabajar. Ahora hay parlamentarios que trabajan. Cuando están cerrando sus comisiones y están en el estadio, les toman la foto, me decimos, después hacen los... Sí, ahora no me gusta generalizar, hay muchos que trabajan también. Por supuesto. Despenalización del autocultivo de la marihuana. Diana, a favor, intenta. ¿Qué pasó? Oye, un momento, un momento. Es una hipótesis. Guarda eso que tienes ahí. Es una hipótesis. Mira. Vágalo, vágalo. Vágalo a los bancos comerciales. Yo no soy experta en el tema de las drogas. De hecho, yo no soy consumidora de ningún tipo de droga. He fumado marihuana un par de veces, pero no soy consumidora. A ver, a ver, a ver. ¿Has fumado marihuana un par de veces? He fumado marihuana un par de veces. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad. Hace harto tiempo que... Pero sí, fue fumado. ¿Qué? ¿Ustedes no? ¡Ah! Ya. Espérate. ¿Y te dio risa? A mí, las veces que he fumado me ha provocado un efecto que a mí no me gusta en mí. Que quedo como... ¿Te fuiste la pálida? ¿Como qué? Como estúpida. Como así, como... Como media paz. Así como que todo, como que todo, es como que todo. Como que todo es lento. ¿Y por qué la cambiaste? ¿Por qué la cambiaste? ¿La cambié? No. La cambié por estar así, en un estado natural. Soy mucho más empática. Ah. Entonces, pero, volviendo al tema, yo creo que el tema de la legalización de la marihuana es un debate amplio en lo que tenemos que participar todos los estamentos de la sociedad. Y sí, ahí hay personas más expertas que podrán decir respecto si la marihuana es la puerta de entrada a otro tipo de drogas. Yo no lo sé, no me manejo en el tema. Pero sí, el autocultivo, me parece que hay que despenalizarlo. Porque la marihuana se usa para fines terapéuticos, que son muy importantes. Yo tengo una amiga, una amiga mía, muy cercana, que su mamá tiene cáncer, y que efectivamente la marihuana la ayuda con sus dolores. Y conseguir marihuana es difícil y es muy caro. Y si hoy día se permite el consumo, ¿de dónde se saca la marihuana? De una planta que uno tiene en su casa, me parece mucho más sano y mucho más seguro. Acá dice que era muy difícil y caro, y ahí dijeron que no. Martín, me imagino que estarás de acuerdo con esta tesis. Yo estoy de acuerdo. Y sí, yo estoy convencido que la marihuana no es... Yo no fumo marihuana, pero también he fumado marihuana. ¿Fumaste? Sí, pero hace muchos años. ¿Y qué te provoca a ti? ¿Te quedas así como lento? No, yo me volvía loco. ¿En serio? No, no, yo hace muchos años que ya no, porque... Pero sí creo que en ningún caso la marihuana es la puerta de entrada a drogas más dura. El problema tiene que ver también con el narcotráfico, finalmente. Yo creo que ese es el gran tema, porque hoy día, como dice Diana, ¿no es cierto? No tienes dónde comprarle y día pasa que si tú haces una encuesta, mucha gente consume marihuana y no consume alcohol, por ejemplo. O otro tipo de drogas que sí están... O cigarrillos, por ejemplo. O cigarrillos que sí están a probar. Entonces, para mí la marihuana... Ahora, creo que es un proceso, ¿eh? No creo que sea ocho de la mañana. Que sea paulatino. Sí, claro. Y es importante escuchar la opinión de todos respecto a la legalización. Pero el autocultivo a mí me parece que no le hace daño a nadie, que cada uno tenga su plantita ahí. Claro, y dentro de un contexto, o sea, que tampoco se diría que, no sé, alguien se fume un pito, ¿no es cierto? Si está ahí con niños, no sé, creo que tiene que dar un contexto también para que no sea tan... Pero debería ser el mismo tratamiento que se hace con el cigarrillo, por ejemplo. Uno ve, por ejemplo, los 80, fumaban en el banco, fumaban en el avión... Oye, en los hospitales. Hasta los músicos fumaban, es una cosa muy rara. Se ha ido la gente culturizando y ya nadie fuma en cualquier lugar, hay lugares especiales. A lo mejor podría ser el mismo tipo de tratamiento, ¿no? El mismo tipo de educación respecto a cómo enfrentar esto. Claro, pero países más evolucionados como Holanda, obviamente, en ese sentido, ¿no es cierto? Funcionan de esa manera. Creo que aquí también tiene que ver que generalmente las drogas también se relacionan mucho con la marginalidad y con la pobreza. Y eso es un tema, ¿no es cierto?, que hay que entrarle.